Sí, por supuesto, Carlos, yo creo que era algo que estábamos esperando, es algo bien interesante para el Estado, porque hay mucha gente que le gusta el tema del automovilismo, y yo creo que Chiapas tiene un gran escenario que es acá en el óvalo, era algo esperado, y yo creo que hoy la parrilla con ocho carros se vio bien, y esperamos que en el transcurso de que se genere el campeonato, se sumen más carros, y algo bien importante que es federado, y eso pues marca una pauta de profesionalismo muy importante para el automovilismo de Chiapas. ¿Tú cómo sentiste? Pues yo creo que todos estamos desenganchados, ¿verdad? A mí me hizo falta un poco de entrenamiento, la idea hoy era de presentarse, de estar con el equipo, estamos haciendo una buena amistad con los pilotos que estamos acá, los ocho pilotos, y yo creo que eso era lo importante, estar acá, hacer acto de presencia, competir, y yo creo que a medida que el campeonato se empiece a desarrollar, vamos a volvernos más competitivos, vamos a entrenar más, y vamos a darle todo aquí al automovilismo en el óvalo Chiapas. Creo que también esa parte del campeonato que le van a dar en la OCDE a nuevos talentos, puede ser dentro de la escudería UDS. A lo mejor igual nos quieren contactar a través de tu medio de comunicación, o a través de José Luis Aldaña, que es nuestro jefe de prensa en la actividad deportiva de UDS, y ahí queda abierta la invitación para algún nuevo joven que quiera participar dentro del automovilismo. Gracias. 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 Gracias.